Bueno, antes que nada, yo creo que es bien importante aclarar aquí que la depresión, lo que la depresión no es, ¿ok? La depresión no es tristeza. Todos estamos expuestos a sentirnos tristes, es una emoción que se siente ante distintas circunstancias de la vida y es natural, es normal, ¿ok? La depresión es algo muy diferente. La depresión es cuando es una sensación como de vacío interior, tiene una falta de interés por la vida, es una desesperanza muy, muy, muy profunda. Incluso hay gente que pierde la capacidad de sentir placer o de disfrutar situaciones de la vida que solían ser placenteras. Entonces, es muy diferente al estar triste. ¿Qué es la depresión? El cuidado de los espacios a nuestro alrededor se empieza a notar también por ahí. Hay dificultad para concentrarse y poner atención en cosas. La vida está como muy dispersos, muy ausentes en realidad. Y puede haber muchísima fatiga, un cansancio extremo, pensamientos negativos, pensamientos muy intrusivos e incluso pensamientos suicidas. Entonces, es como sentir que la vida es extremadamente pesada y difícil, al punto de que ya nos sentimos que seamos capaces de seguir adelante en ella. Bueno, también la depresión puede ser causada por distintos factores. Están los factores genéticos, es decir, si hay personas en la familia que han padecido este tipo de trastornos. Aquí hay que también hacer notar que la depresión tiene que ver con la química cerebral. Es como si los neurotransmisores que transmiten la información de neurona a neurona estuvieran haciendo cortos micritos. Entonces, la información no se procesa de manera adecuada y eso tiene que ver con la química cerebral. Eso es un factor biológico. Entonces, ese es uno. Otro podría ser también distintas situaciones que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. La pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo. Aquí la diferencia es entre el duelo, por ejemplo, y una depresión es que la depresión es mucho más intensa, si va acompañada de una falta de interés, una falta de disfrute ante la vida. Y también se debe prolongar, o sea, como se mantiene esa sensación por más de dos semanas. Entonces, es estar constantemente abatido, cansado, sin motivación por un periodo mayor a dos semanas. Pueden ser también factores sociales los que afecten. Sí, sí, tiene cura. Aquí hay algo muy importante, ¿no? A veces nos acostumbramos al malestar. La realidad es que nadie debería de sentirse mal de manera permanente, ¿no? A veces no nos atendemos, nos sentimos mal y creemos que somos capaces de resolver o de lidiar con lo que nos está pasando. Y a veces la situación nos rebasa. Entonces, es muy sano reconocer que necesitamos ayuda y buscarla a tiempo nos permite que esta situación no se agrade con el tiempo, que no se estacione, digamos, y se vuelva crónica. Porque si no se atiende a tiempo, la depresión puede volverse crónica. Y una depresión crónica implica un estado de malestar constante, una incapacidad de sentir. Ya no se siente nada, ¿no? Entonces, vamos como zombies por la vida. Y eso es muy importante que nosotros podamos hacer conciencia de que eso no está bien. Estar así no es normal. Y hay que buscar ayuda lo más inmediatamente que se pueda, ¿no? Se corrige, pues, con terapia, porque la terapia nos va a ayudar qué es lo que está sucediendo en mi interior que me está llevando a sentirme, cómo me siento, a ver la vida, cómo la percibo. Y también, pues, el tratamiento farmacológico, porque los parámetros lo que hacen es que ayudan a equilibrar la química cerebral, regulan los neurotransmisores, que son los que ayudan a procesar la información. Entonces, es regular la actividad cerebral y también hacer un trabajo personal para que podamos, pues, resolver la situación de una manera adecuada. Sí, cualquiera también puede padecer depresión en cualquier situación. En realidad, las mujeres son un poquito más propensas que los hombres, pero puede padecerla cualquier persona. Y también tiene mucho que ver a veces con factores hormonales. Por eso a veces, en el parto, por ejemplo, después del parto de mujeres, incluso se deprimen. Es cuestión de reconocernos cuando ya no nos sentimos bien. Pero sí, cualquiera puede padecernos. Bueno, aquí habría que acudir, dependiendo de la intensidad y del tiempo que llevemos con este proceso, un psicólogo, principalmente, porque es el que nos va a ayudar a través de un proceso personal a conocernos, a entender de lo que hemos vivido, de qué manera está afectando nuestro presente, poder hacer conciencia de lo que estamos haciendo y hacer cambios para que nuestra vida sea mejor. Y, por otro lado, la parte médica, farmacológica, que tiene que ver con nivelar la química cerebral para que podamos percibir la vida de una manera diferente. También se puede ver alterado en los periodos de sueño y el apetito también. Puede que queramos comer más o que se nos quite el apetito por completo, que estemos durmiendo mucho o que estemos durmiendo muy poco. Y algo muy importante, los niños, la forma en que los niños manifiestan una depresión es muy diferente a la de los adultos. Los niños normalmente no se sienten tristes, cansados. Los niños lo manifiestan con demasiada actividad, a lo mejor con enojo, con conflictos con las otras personas. Entonces, también hay que estar observando cuando sintamos que nuestros niños están comportándose de una manera en la que normalmente no se comportan. Y hay que observar el medio en el que los niños están viviendo.